Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, estoy muy muy contento de lo que les voy a presentar y contento más que nada porque me da mucha risa la manera en que algunos periodistas de las exclusivas se llegan a arrastrar después de que hablaron pestes y pestes de alguien. O sea, hay que tener el valor y la dignidad de decir cuando piensas ciertas cosas de una persona o cuando no las piensas o cuando dejas de pensarlas, pues que des una aclaración de por qué estás cambiando ahora tu versión. Pero cuando eres arrastrado, pues lo arrastrado nadie te lo quita. Bueno, esto es ¿por qué? Porque resulta que ya les habíamos platicado en el en vivo del día de hoy de que la noche de anoche fue tendencia Gloria Trevis, Sergio Andrade y toda la historia alrededor de ellos y todo porque la gente no puede olvidar todo lo que sucedió y todas las porquerías que hizo Sergio Andrade principalmente con todas estas muchachitas, estas niñitas, tal cual, de las que abusó en algún momento, ¿no? Y que incluso hasta con hijo las dejó. Pero bueno, entre toda esta historia y todo lo que ha venido saliendo desde anoche y demás, bueno, pues resulta con que por un lado salieron declaraciones de Marlene Calderón que ya estaban en el olvido y eso lo estamos presentando en el canal de Jorgito Carvajal, las declaraciones que también a nosotros en algún momento nos dio Marlene Calderón y que nada tienen que ver con lo que ahora ha venido diciendo. Pero por otro lado resulta que en esta búsqueda de material, de ver qué se decía y qué no se decía y quién quién, quién hablaba pestes de Gloria y demás. Bueno, pues venimos a encontrarnos con un material, una entrevista que en su momento nos dio Gustavo Adolfo Infante en donde habla justamente de este tema, del tema Gloria Trevis y Sergio Andrade. Y quiero decirles que cuando escuchen todo lo que decía de Gloria, todo lo que decía de Sergio, se van a quedar, bueno, mudos, mudos, porque ahora el señor le hace entrevistas y la gran gloria y le hace especiales y le hace esto y le hace el otro. Claro, porque ahora Gloria Trevis resurgió como el ave fénix y entonces ahorita es una máxima estrella en México y a nivel internacional, pero si estuviera en las últimas seguramente seguiría brillando pestes de ella. Pero resulta que además de que habló en una entrevista con nosotros, pestes de Gloria, ¿qué creen? También le echó sus frijoles a Cristian Castro y ahorita se van a enterar por qué, aunque también les aseguro que si Cristian Castro le da una entrevista, se le pone de alfombra. Así que bueno, les presentamos esta entrevista que tuvimos hace tiempecito con Gustavo Adolfo Infante para que vean que cuando uno es arrastrado, arrastrado se muere, ¿sale? Les mando besitos, cuídense mucho, esto es Productora 69 y mi nombre Jorge Carvajal. Disfruten las palabras tan espectaculares que dice el periodista de las exclusivas. Yo creo que una cosa no quita la otra. Gloria Trevis me gusta mucho su disco, el actual disco que trae Gloria Trevis creo que está bien padre, pero yo no lo iré a ver, o sea, ¿por qué? Porque a mí no se me olvida que ella era la que juntaba a las niñas, se las llevaba a Sergio Andrade y les dice, oye, no, sí, mira, él te ama y uy, una vez que te acuestes con él, o sea, era una marrana, Gloria Trevis, punto. Digan lo que quieran, la tipa es una puerca, es una cerda, o sea, ¿por qué? Porque hay niñas de 12, 13 años, puede ser su hija, señora, puede ser su hermana, puede ser tú. Entonces yo creo que tenemos que recordar de manera constante a la gente para que no puedan ocurrir este Sergio Sandradazos y Gloria Estreviazos por ahí. Así ustedes lo oyeron, ella dijo, ella fue la que me convenció, me llevó y me convenció que tuve yo relaciones sexuales con Sergio y después estuvo a la cárcel esta chava, ¿no? Entonces yo creo que no podemos olvidar de eso, que Gloria Trevis es una gran artista, eso indiscutible, como Cristian. Para mí, mi cantante favorito de este país de los jóvenes se llama Cristian Casas, pero no por eso voy a olvidar que el señor le pegó a su mamá, le pegó a la esposa y está bien loquito. So, Gracias por ver el video.